Y como siempre Adiós, ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar, siempre estoy triste Todo te entregué, lo mejor de mi alma Pero recibí tan solo el olvido de tu parte Soy hombre y como tal tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto Soy solo un pobre humano que un día su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz Sé que un día lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vida pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Doctor Oscar Carca Locea en Valle del Parque Y Rodrigo Castillo en Medellín ¡Adiós! 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 Y Rodrigo Mateos persiguiendo mariposas, te veo venir entre niebla, envuelta en mis pensamientos, en tanto que mi mirada se pierde en el infinito. Y esta es la rutina que ha acompañado mi vida, desde el día que te marchaste, niñita de risa tierna, y que nunca regresaste. Eres una historia que millones de sinarsis, fueron dejando regadas, en los ojos del cerebro, para que te recordara. Y solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Para mi amigo, Pedro Muriel. Música Sandra, ya que tú eres mi gran amor. Mi Dios, me enseñó que la vida, es más fácil vivirla, sin odios ni rencor. Mi fe, en tus manos piadosas, me hace abrazar a la rosa, que hoy me causa dolor. Cuánto sueño tener un amor para toda la vida, cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión. Oh Dios mío, ¿dónde está la vida, cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión. Que comprenda que amarnos, no es un cambio de cosas, y que un de estas palabras, no la escuche decir. Música Que si un día te portas mal, te dejo, sí, te olvido, de pura maldad. Música Pero si te portas bien, te adoro, sí, te mimo, y te quiero más. Si le pones condiciones al amor, no es amor, el amor es el perdón y algo más, mucho más. Música Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Música Para el congresista, Miguel Ángeles, en Bogotá. Música De Dios, son las cosas del mundo, son los mares profundos, son la luna y el sol. Música Y yo, siento ser solo tuyo, con el alma lo juro, con permiso de Dios. Yo no puedo ser loja que el viento lleva donde quieres, yo no puedo ser solo un capricho de tu vanidad. Música Yo no quiero ser el comodín de tu vida amorosa, quiero ser tu presente, tu futuro, tu suerte, tu esperanza de amar. Música Quiero tener un amor, que quiera, sí, que sienta, amor de verdad. Música Quiero tener un amor, que entienda, sí, que a veces podemos fallar. Música Si le pones condiciones al amor, no es amor, el amor es el perdón y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Música 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 Música